Para ofrecer experiencias únicas y recuperar un poco la experiencia del viajero, yo considero que lo que tenemos que hacer los hoteleros es generar contenido adicional en los hoteles para que el cliente pueda estar el máximo de tiempo posible dentro del hotel, ofrecer cosas que a lo mejor no estuviéramos acostumbrados a hacer, intentar romper un poco con lo común y lo usual de encontrarse en un hotel y que sirva no solo para lo que es el cliente que viene y que se aloja dentro de los hoteles, sino también para la comunidad local y la gente que pueda disfrutar y tener así también más ingreso extra. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es a trabajar de forma unida, de forma que los empresarios podamos compartir nuestras experiencias y porque al final estábamos todos en el mismo escenario, que era un escenario cero, y era un momento ideal para poder trabajar juntos y compartir experiencias y no solo dentro de las empresas privadas, sino también con las instituciones. Bueno, pues muy agradecido de estar aquí en el JIP, aparte creo que es el primer evento que se hace en IFEMA desde hace mucho tiempo, estuve también en el TIS, que creo que la organización es la misma, allí en Sevilla, y pues muy agradecido de poder venir, salir un poco y poder compartir con cosas, con compañeros del sector, vivencias y aprender cosas, sobre todo aprender y poder aportar el máximo posible. En España la principal industria es el turismo y esto pues dentro de, ya estamos viendo la luz, dentro de poco esto se va a volver a reactivar y volveremos a poder disfrutar de todo lo que nos gustaba y que el negocio pueda volver a estar donde estaba y al final tenemos la gran suerte de, bueno, en mi caso que tenemos todos los hoteles en Ibiza, tenemos una marca brutal y bueno, y España también, porque al final lo que vende España es alegría, es color, es gastronomía, es buen tiempo y todo eso lo vamos a seguir teniendo y el turista va a volver y aparte, como estamos a nivel europeo, somos una corta distancia, pues yo creo que incluso en los tramos iniciales vamos a poder incluso estar en una muy buena situación.